En total 77 presuntos pandilleros fueron absueltos por el paro de transporte público ejecutado en varias zonas del país en julio de 2015. Nosotros como fiscalía estamos a la espera de que la sentencia nos entregue para valorar la argumentación del juez y valorar si se interpone un recurso de apelación. Hoy en día son tomados las pandillas como grupos terroristas, pero en su momento esto aún no estaba contemplado cuando todas estas personas fueron detenidas y es la razón por la cual ellos han quedado absueltos. 22 testigos, ninguno era testigo directo, todos eran testigos de referencia múltiple y por lo tanto no les dio credibilidad el juez. En la vista pública la fiscalía presentó como prueba escuchas telefónicas, pero ¿cuál fue el argumento del juez especializado de sentencia C para la absolución de los imputados? El hecho de que no se traía una persona que hubiera sido integrante de la organización criminal, sino que personas ajenas a la pandilla que de una u otra manera tenían información de cómo estaba integrada la pandilla, la actividad que ellos realizaron el día del paro. La sentencia será entregada a las partes el 9 de agosto. A partir de ello, la fiscalía tiene 10 días hábiles para interponer el recurso de apelación. Para el noticiero, Silvia Hernández.